Tengo la encomienda del señor gobernador de presentarles a ustedes a quien él ha designado a partir del día de hoy Secretaria de Salud del Estado de Hidalgo, de la licenciada Geraldina García Gordillo. A quien el gobernador le reconoce su trabajo, toda su trayectoria, y está seguro que al frente de esta Secretaría pondrá ese sello que le ha caracterizado para que podamos servir de mejor manera a la sociedad, a la comunidad, sobre todo en áreas tan sensibles como las de salud. Ante todo, lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo de cada uno y de cada uno de ustedes. Hidalgo es un Estado con muchos retos, como ustedes saben, y el tema de salud ha sido un tema que en materia de desarrollo social ha permitido que nuestro Estado avance. En las últimas mediciones, ustedes lo saben, si Hidalgo ha podido avanzar en materia de desarrollo social ha sido gracias a la ampliación y a la cobertura en servicios de salud. Y eso no se hace ni de un día para otro, ni se hace por una sola persona. Se hace gracias a un equipo consolidado. Yo conozco a gran parte del personal de esta Secretaría, que son hombres y mujeres de trayectoria, con experiencia, con una formación académica y social que ha permitido que esta Secretaría sea hoy una gran Secretaría. A mí me corresponde, por el encargo que me ha dado el señor gobernador, venirme a sumar a este gran equipo, aportar lo que mi experiencia en materia social podamos sumar al trabajo de todas y de todos ustedes. Agradecerles desde hoy el respaldo que le puedan dar a mi persona, pero sobre todo que sumemos esfuerzos todas y todos por las y los hidalguenses y que nos guíe siempre, como lo ha hecho hasta este momento, el espíritu y el compromiso que el gobernador Francisco Olvera tiene con las y los hidalguenses. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.